Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Melisa para los que no me conocen y bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo un video que pues ya tenía tiempo queriendo hacer y es el video de cómo llegar a ser deportista becado acá en la universidad en Estados Unidos. Para los que no saben, yo ya he hecho un video respecto a eso y se los voy a dejar por acá porque básicamente cubre muchas de las cosas que ya estoy cubriendo acá. Pero en este video que quería hacer como parte 2, quería explicar esos mismos puntos pero ir un poco más a fondo y también responder algunas de las preguntas que me han hecho todos aquellos que han visto el video. Así que sin más preámbulos, vayamos directamente al tema. De lo primero de los que les quiero hablar es tu CV deportivo y esto es algo que he mencionado en mi video anterior. Entonces si es que esa es tu meta y pues estás aún en la secundaria y estás pensando en hacer esto para la universidad, es muy necesario que te enfoques en que pues tu hoja de vida se vea bien. Ahora, algunas de las cosas en las que tienes que enfocarte es si tienes la posibilidad de participar en diferentes torneos, estar en ligas, torneos nacionales. Todo eso es muy muy importante y eso te va a ayudar a que te veas bien para otros entrenadores porque experiencia es lo principal. Si ustedes quieren saber más sobre mi historia y cómo llegué acá a los Estados Unidos y cómo la pasé siendo ya deportista becado acá, entonces también te dejo ese video acá arriba para que lo cheques. Pero yo juego a volei y soy armadora, entonces para mí una cosa que me ponía más o menos en desventaja era la talla. Yo mido un metro cincuenta y ocho, entonces sí, básicamente para volei eso está bien bajito, especialmente si estás queriendo ir a una universidad de división uno. Entonces lo mío fue más jugarle a mi experiencia y eso es en lo que me basé. Ahora, lo otro que es importante es tu inglés. No quiere decir esto que si no sabes hablar inglés, entonces no es una posibilidad para ti, pero tienes que tener al menos un nivel básico y si es un intermedio, entonces mucho, mucho mejor. Y esto es porque también se te van a venir exámenes de admisión que son el TOEFL y el SAT de los que vamos a hablar luego como una ventaja para ti, no solamente para poder sacar de repente becas académicas, sino también porque de esa manera podrás comunicarte mejor con los entrenadores si es que tú estás haciendo ese contacto directo con ellos. Y ahora que estamos hablando sobre niveles de deporte, las universidades acá en Estados Unidos, como ustedes ya sabrán, especialmente la liga más grande que es la NCAA, tiene tres divisiones. División uno, que es la pre-profesional, división dos, que también es bastante competitiva y división tres, que es un poco más relajada en cuanto a deportes. Ahora, la división dos y uno son las que mayormente te van a dar becas, la división tres usualmente no y esto quiere decir que estas universidades tal vez son pequeñas y por ende están categorizadas en división tres, no es que sean malas académicamente ni nada de eso. Pero es algo que tienes que tener en cuenta cuando estás considerando aplicar a diferentes universidades. Dependiendo de tu nivel, creo que también es muy, muy importante que pienses en qué categoría, en cuál de esos niveles es donde tienes la mejor oportunidad para desarrollarte y desempeñarte lo mejor que podrás. Por ejemplo, como les mencioné, yo soy una armadora y mido un metro cincuenta y ocho. Entonces, aunque tenga bastante experiencia y técnicamente estaba bien, una universidad de división uno no hubiera sido la verdad una buena opción para mí porque ahí están chicas que son muy altas y tienen la misma experiencia que yo, más agregada la talla. Por ende, yo no hubiera tenido mucho tiempo en el campo y no hubiera tenido ni siquiera oportunidad de desarrollarme un poco más en mi juego. Para mí era muy importante que tuviera yo tiempo en la cancha. Por ese motivo, división dos fue la mejor opción para mí. Tú debes estar haciendo lo mismo y estar pensando en dónde te vas a desarrollar mejor como deportista. Si tu nivel es competitivo, pre-profesional, entonces división uno es definitivamente donde tienes que ir porque sabes que eso te va a empujar a ser mejor. Ahora, si es que estás en un nivel más intermedio, entonces quiero que consideres universidades de división dos que también están en el tope y que por ende, tal vez sean hasta muy igual de competitivas que universidades de división uno que estén un poco más abajo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que vas a necesitar una vez que quieras aplicar? Necesitas videos y esto es probablemente lo más importante. Tú quieres dar el mejor material posible, el material que te está representando lo mejor posible. También te recomiendo que grabes algunas prácticas que tú tengas o partidos de prácticas. No tienes que ser oficiales, sino simplemente tienes que mostrar cuáles son tus habilidades y probablemente tu consistencia. Todo dependiendo del deporte en el que estás. Por ejemplo, yo soy armadora. Entonces, en esa primera parte yo estuve mostrando mis armados a la esquina, al centro, atrás. Mis zagueros y todo lo que tenga que ver con mi consistencia como armadora. También mostré defensa y saque. La segunda parte es donde puse jugadas como armadora, combinaciones y cosas que sentía que a mí me diferenciaban un poco más. Destrezas y todo eso. Y lo último que agregué fue solamente un partido completo. Un partido en el que jugué bien y que me sentía bastante cómoda con mi desempeño. Entonces, asegúrate que tienes este material dispuesto y hecho para poder distribuir a los diferentes entrenadores que tú quieres. Hablemos de, de hecho, hablarle a los entrenadores. Y la verdad es que esta es probablemente la parte más importante y primordial y por ende la más difícil. Para esto quiero decir que encontrar contactos no es lo más fácil del mundo. Lo que te puede ayudar bastante es hablar con los entrenadores que tienes alrededor tuyo y que trabajan contigo. Y les preguntes si conocen a alguien en el extranjero con el que puedan comunicarte y puedas tener ese contacto directo con ellos. Ahora, si ese no es el caso, también puedes directamente mandarle emails a los entrenadores. Y eso es de lo que te estaba hablando anteriormente. Y obviamente eso puede ser que no te esté dando muchos resultados. Porque obviamente no todos los entrenadores tienen tiempo para mirar sus emails, mirar los videos. Pero creo que igual vale mucho la pena hablar con ellos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hablar con varios entrenadores simplemente mandándoles mensajes. Y mandándoles mis videos y mandándoles mi experiencia y todo eso. Bastantes de ellos usualmente también viajan a diferentes países a reclutar. Y resulta que un par de ellos de hecho estuvieron en mi país cuando yo estuve aplicando. Y lamentablemente no me pude reunir con ellos por motivos de tiempo y horarios. Pero el simple hecho de que ellos estuvieron ahí cuando yo estaba buscando esta oportunidad es algo que te puede pasar a ti también. Y es una manera de ser muy proactivo en ese sentido. Entonces también te recomiendo que hagas esto. Ahora la tercera opción es directamente pagar por esos contactos. Y eso fue lo que yo hice al final. Yo usé una empresa peruana que se los voy a dejar el Facebook ahí abajo. Se llama INAFSA y ellos básicamente te contactan con entrenadores y hacen todo ese contrato y esas negociaciones con los entrenadores allá para conseguirte becas. Pero obviamente vas a necesitar lo mismo tus videos y tu currículum. Bueno, y ahora que ya tienes tus videos y tu currículum, también vas a necesitar los exámenes de admisión. Y los exámenes más comunes que te piden son el TOEFL y el SAT. El TOEFL es el que les da una idea de cómo está tu inglés. Si es que está apto para poder estudiar en una universidad allá. Y esa es más como critical thinking, razonamiento crítico. Y para ambos se estudia diferente. El TOEFL es como dije, inglés. Entonces para este te recomiendo que desde ya, desde lo más pronto que puedas, estés viendo todas tus series favoritas en inglés. Que practiques bastante tu speaking. Que es en lo que la mayoría de gente hispana tiene problemas. Porque obviamente no practican mucho hablar el inglés. Entonces enfócate en eso también. Y para el SAT ya es algo diferente. Te toman, hay una parte verbal y una parte matemática. Obviamente todo es en inglés. Y entiendo que mucha gente tiene bastante problema en todo lo que es verbal. Porque obviamente no es tu lengua nativa. Pero si quieres enfocarte en algo y hacer que tu puntaje aumente. Entonces te recomiendo enfocarte en todo lo que es matemática. Porque matemática es lo mismo en español, en inglés, en chino, en árabe. Entonces te recomiendo que te enfoques en esa sección. Para que puedas incrementar tu puntaje. Si es que pues necesitas más. Ahora, ¿por qué son estos exámenes muy importantes? Y es que chicos, no solamente hay becas deportivas. Pero también hay becas académicas. Esto quiere decir que tú no solamente puedes adquirir una beca deportiva. Sino que puedes también combinar una beca académica. Y esto es súper, súper útil. Especialmente para todos aquellos, todos nosotros que no tenemos un nivel de deporte pre-profesional. Y esto quiere decir que muchas veces no nos van a dar una beca completa. Pero obviamente tú quieres ahorrar lo más posible en dinero. Y quieres tener la mayor ayuda económica que tú puedas. Entonces puedes agregarle, aparte de eso, una beca académica. Entonces estos exámenes en verdad te van a ayudar a poder aplicar a esa beca. Tienen bastantes becas para estudiantes internacionales con muy buenas notas. Entonces en verdad te recomiendo que te enfoques en estas cosas. Que te enfoques en aplicar a todas esas ayudas económicas que las universidades acá te dan. En fin, lo que tú quieres es que todo eso trabaje junto para ti. Por ejemplo, yo tuve una beca que fue más o menos 50% volei, 40% académica. Y es porque mis notas en la secundaria estuvieron muy buenas. Y mis puntajes del SAT y el TOEFL también estuvieron como que bien parejos. Así que sí chicos, para terminar este video. Quería hacer un muy rápido resumen de todo lo que he dicho. Lo primero es que asegúrate que estás trabajando duro. No solamente en tu parte académica, en tu inglés, pero también en tu deporte. Asegúrate que estás construyendo ese currículum de deportista lo más posible porque te va a ayudar. Lo segundo es que elijas bien a qué nivel de NCAA quieres ir dependiendo de tus habilidades como deportista. Porque pues esto va a influir en cuánto tiempo puedas jugar el deporte que amas y cómo te desenvuelvas. No solo como deportista, sino en todo lo que es académico. Lo siguiente es asegurarte que tus videos muestran lo mejor de ti, tu mejor performance. Y pues como sugerencia te recomiendo dividirlo en diferentes partes en donde muestres no solo tus habilidades individuales, pero también partidos completos en donde tú sientas que has desempeñado de la mejor manera posible. Ahora, aparte de videos, no te olvides que también necesitas lo que son los exámenes de admisión, que esto quiere decir el TOEFL y el SAT. Y asegúrate que estás trabajando para conseguir los mejores puntajes en esos dos exámenes porque esto te va a ayudar infinitamente si es que quieres aplicar a becas académicas. Y es que tú no solo puedes tener una beca deportiva, sino que es muy, muy, muy recomendable que combines la beca académica con la beca deportiva, especialmente si tu nivel no es pre-profesional. Esos son todos los puntos que les quería mencionar respecto a las becas deportivas. Si quieres saber más del tema y vamos a hablar un poco más de todo lo que es sacar becas académicas o cualquier otra ayuda financiera acá en los Estados Unidos, entonces no te olvides de suscribirse, darle un like, compartir si es que crees que alguien también esté interesado en esto. Estoy empezando a poner mucha más información aquí también y compartir un poco más de mi vida acá en el extranjero. Así que si tienes preguntas, déjame un comentario abajo. Y acá te dejo también mis redes sociales para que vayas y las cheques y podamos ser amigos. Y te dejo por acá más videos para que sigas viendo más cosas. También te dejo un playlist abajo con más información sobre este tema porque tengo varios videos ya, pero si vienen muchos más. Así que sí, nos vemos en el próximo video. Que tengas un hermoso y bello día. Bye.